¡Suscríbete al canal! Para bailar el montuno Para bailar el montuno Las cuerdas de oro, Nelson González Las cuerdas de oro, Nelson González Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Ya lo verás, mi querer, que volverás a ser mía No puedo mirarte, no puedo abrazarte No puedo besarte, ni sentirte mía Mía nada más, mía nada más Para bailar el montuno Para bailar el montuno Si quieres olvidar tus pesares y aliviar tus penas Ven a bailar el sabroso montuno Para bailar el montuno Para bailar el montuno Yo te aseguro que en el mundo como este no hay otro Que te lo diga Micaela y que lo repita Bruno Para bailar el montuno Para bailar el montuno Montuno, 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 montuno rico Para bailar cosas buenas Oh, cógele bien el compás a mi montuno Oh, cógele bien el compás a mi montuno Música 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 Para bailar el montuno Para bailar el montuno Déjate llevar por el ritmo Con el ritmo de mis sabrosos son, 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 son Que como este no hay ninguno Eso sí, eso sí yo te lo aseguro Para bailar el montuno Para bailar el montuno Con el seco del tambor Y del piano el guajeo Y yo con mi zoneo Oh, qué sabroso Ay, qué rico es mi montuno Ajá, eso es así Y cómo fue Música Para bailar el montuno Invito a los mexicanos Para bailar el montuno Venezolanos, ecuatorianos Para bailar el montuno A nuestros hermanos peruanos Colombianos Para bailar el montuno De la República Dominicana Sí, ja, ja Para bailar el montuno Porico así mis hermanos cubanos Para bailar el montuno Aquí yo me inspiro como ninguno Para bailar el montuno ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico!